Hola, hola, ¿me escuchan? Buenas noches, sí. Buenas noches. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Un momentito que yo casi no les oigo. Permítanme, voy a subir volumen acá. Hoy sí. Buenas noches a todos, bienvenidos a esta sesión del día martes. Inicio de la cuarta sección de este diplomado de Inbound Marketing. Qué bueno verlos acá todos. Bueno, la mayoría ya está por acá conectado. Gracias a Dios que están con bien. Espero que hayan disfrutado este descanso largo que tuvimos. Algunos, ¿verdad? Algunos logramos descansar, otros medios descansamos. En la casa siempre hay cosas que hacer y uno se pone al día con todo lo que no hacen, el día a día de trabajo normal. Espero que ustedes hayan podido descansar un poquito, que vengan con la pila puesta, con las energías que se ameritan, porque esta semana es un poquito, digamos, trabajosa, porque es la última. Entonces, ya el día viernes estamos terminando este diplomado que empezaron hace cuatro semanas. Hoy vamos a trabajar la teoría que falta, algunas cosas en la plataforma, recordarles que, bueno, la tercera sección tuvo que haber sido finalizado los laboratorios en la semana antes de irnos de vacaciones. Si hay alguno que todavía tiene pendientes, por favor, tomar en cuenta esto, porque el tema aquí es que el cumplimiento también del tiempo en la plataforma es tomado en cuenta para que ustedes puedan terminar con éxito y que les den el diploma sin ningún problema de este curso que han llevado, que no hayan atrasos y que no vaya a tener usted ningún inconveniente. Bien, dicho esto, espero pues que todos vengan bien. Miren que en la universidad, ayer empecé y me salieron, pero cantidad de alumnos que no han llegado a clases, unos que por salud, otros porque se le enfermó no sé quién, otros porque no sé cuánto, otros que no han regresado de sus viajes, pues una infinidad, pero lo más problemático y lo más terrible es que mucha gente con gripe y que por eso no se presentó a clases. Entonces hay que cuidarnos, ¿verdad? Espero que no sea el caso y que todos se encuentren bien y un gusto verlos de nuevo y estar aquí con ustedes. Espero que esta semana sea de mucho éxito y que finalicemos este curso con bien, ¿verdad? Para que no vayan a ver dificultades y que cualquier cosa o duda, pues se aclare en la semana para que no vayan a tener ustedes ningún atraso con su diploma. Vamos a hacer un feedback porque nos fuimos mucho tiempo, descanso, de lo que vimos por último, ya en la última semana, no todo, pero sí vamos a tratar de ver por lo menos de ponernos al día en qué fue que nos quedamos. Yo me recuerdo que logramos ver un poco del Nurturing, pero ustedes me confirman y también me gustaría que me confirmen porque eso sí no recuerdo cuál fue el último número de presentación que les compartí para poder compartir las que ya vimos y no se las he dado o si nos quedamos al día, porque sí me acuerdo también que en algún momento fuimos al día. Tal vez alguien tiene ese dato por ahí, a la mano, en el WhatsApp, podría ser. Tal vez por ahí creo que queda un registro. ¿Alguien? 9 y 10 dicen en el chat. ¿Verdad? Es que la 11 no la terminamos de ver, que era lo del Nurturing. Entonces hasta el marketing conversacional alcanzamos a ver. Vamos a ver, Pérez, ahorita las estoy abriendo yo. Maybe 10 dice, gracias. Vamos a ver. Ahorita estoy tratando de abrir. Maybe 10 dice Teresa también. Ok. Pero mi consulta es si vimos algo del Nurturing también o medio lo punteamos y dijimos que lo íbamos a ver después de vacaciones. Eso no se recuerda. Porque del 10 sí me recuerdo que lo vimos, el marketing conversacional, las estrategias de crecimiento, las cinco claves, el ataque de los bots, eso sí lo tocamos bastante. Y las características del marketing conversacional. Si alguien se acuerda, vimos el social media marketing, la semana antes de irnos de vacaciones y también vimos acerca de los keywords y los incentivos de los clics con los llamados de acción. Va, eso lo logramos ver. Va, entonces nada más para hacer un recordatorio así pequeñito. La semana antes de irnos de vacaciones era la sección número 3 y logramos ver social media marketing en donde hablábamos que es un nuevo, digamos, el social media marketing viene siendo como un nuevo jugador en el campo del marketing digital en donde se enfrentan varias marcas y los consumidores a la vez. Y también dijimos que la evolución que había alcanzado el marketing y la publicidad se debía mucho también a las agencias que se dedicaban al marketing digital porque han tenido, digamos, que acatar este tipo de cambios y adaptar sus servicios que le brindan a los clientes por medio también de esta parte digital. En general, me recuerdo que vimos un video del social media marketing en donde nos ayudaba a entender un poco paso a paso qué significaba ese término. No sé si ustedes se acuerdan del video que vimos. También vimos que es el social media marketing o también hicimos un comparativo con el marketing en las redes sociales. Que decíamos en esa oportunidad que pues ya no es como sorpresa para que el marketing ha tenido que encontrar como una manera de evolucionar en las necesidades que ahora tiene el consumidor debido a que es un consumidor muy digital. Aquellos que han pasado de ser solo gente, digamos, de consumo para convertirse en una audiencia con opiniones de valor y peso tan grandes en la web que pueden darle también alas a una campaña o destruirla al mismo tiempo en un dos por tres. También hablábamos que el social media marketing es como esa respuesta a la búsqueda de un nuevo camino de comunicación para relacionar a las marcas y a los productos con todos y cada uno de los internautas que digamos que viajan en nuestro web diariamente, ¿verdad? También decíamos que es un término bien amplio que muchas personas que buscan impulsar la imagen de su empresa preguntan qué es realmente el social media marketing. Por lo mismo, porque todos quieren hacer marketing en las redes sociales. Entonces es una pregunta que se ha hecho bien común, sobre todo porque es un término demasiado amplio y que además engloba muchas cosas. Entonces la definición del social media marketing es como bien difícil de escribirla en un solo párrafo y por eso se conocen como varias opciones, varias definiciones muy populares, ¿verdad? Como lo es el uso metódico del marketing con otros conceptos, pero tecnológicos y técnicas también para lograr objetivos específicos para una empresa. Pero hablábamos también de algunos conceptos como básicos y decíamos que es como una serie de herramientas que puestas en acción abren como distintos canales de comunicación en el mundo digital específicamente, ¿verdad? Entonces eso fue parte del social media marketing que vimos en aquella oportunidad. Y podemos decirlo que en términos simples pues significa como esa construcción, digamos, de un negocio a través de muchos medios diferentes como pueden ser ahora videos virales, blogs, páginas web, redes sociales, con el fin de dar una exposición a la empresa y ejecutar como distintos procesos de compra también que le ayuden como al consumidor o al usuario tener como todas esas opciones y herramientas que permitan que los clientes ahora puedan hacer un viaje agradable. Dentro de nuestras plataformas, ¿verdad? por la magnitud que abarca y por la rapidez en la que logra llegar al usuario, entonces nos ayuda por supuesto a generar reconocimiento de marca. Ahora, dependerá de cómo la empresa aprovecha estas herramientas, porque si no las aprovechamos bien, también decíamos que puede ser muy perjudicial, Porque sabemos que las redes sociales pueden ser como para bien y para mal, como todo, ¿verdad? Lo único que aquí es más peligroso porque cuando es para mal es súper rápido y súper grande. O sea, es una magnitud exagerada. Increíblemente como las cosas se viralizan tan rápido y digamos que antes no era que la gente no se pudiera enterar, pero se entraban menos rápido. O sea, digamos, por ejemplo, me imagino que todos se dieron cuenta que se murió Chabelo en las vacaciones y que acaba de morir también el hijo de la tal Maribel Guardia, pero no, o sea, el muchacho había muerto en la mañana y en la noche ya todo el mundo sabía, todo el mundo, no solo México, todo el mundo. Entonces, inmediatamente los que no sabían quién es, lo buscan en Google, lo empiezan a buscar en sus redes por lo mismo, porque la noticia se vuelve tan viral, tan rápido y tan impactante la noticia porque era un muchacho joven y pues nadie se lo esperaba. A comparación del otro personaje que ya era un personaje bien mayor, que ya hasta el pobre señor le hacían hasta memes que como era posible que todavía estaba vivo, ¿verdad? Entonces era como dos figuras en el mismo medio, pero se hicieron viral inmediatamente la noticia. Antes, antes a lo mejor nos hubiéramos tardado unas 24 horas, 48 horas para que eso se hiciera una noticia relevante. Pues probablemente hubiera muerto en la mañana, pero se hubiera sabido tal vez en el país, por medio de los periódicos o de alguna noticia en televisión, pero en otros países quizás hubiera llegado la información 48 horas después o 24 horas después, no como ahora, ¿verdad? O sea que media vez usted abre el Facebook y fue lo primero que aparece, ¿verdad? Así como muchas otras noticias que se dieron en las vacaciones internas también del país. Yo no sé si tuvieron la oportunidad de ver cómo se hizo viral también el tema de la iluminación que habían hecho en la Iglesia del Calvario, que era una zona bien conflictiva y ahora pues está diferente gracias a todas las cosas que se han ido reformando en el tema de la delincuencia en el país, pero son noticias que inmediato llegan a los usuarios y los usuarios deciden ir a ver, porque son datos como, son noticias como impactantes, relevantes, y así funcionan las redes sociales, así como pueden hacer malas noticias como otras que hemos visto súper rápido virales, también hay buenas noticias. Entonces las empresas que utilizan las redes sociales de manera apropiada y de manera oportuna pueden sacar un lucro muy, muy bueno y pueden tener un tráfico y una conversión y un retorno de inversión impresionante por el uso que le dan, pero les digo, es de cuidado, siempre va a ser de cuidado. Es un recurso clave para fomentar también las recomendaciones y sirve para atraer compradores de nuestros productos y servicios, pero también así como nos puede servir si no le damos el uso correcto, nos puede perjudicar, porque así como hay gente que nos puede estar recomendando, puede haber otras personas que probablemente estén hablando mal de nuestra marca. O sea, ahí es donde entra el tema de, ¿y cómo puedo evitarlo? Si la gente pues tiene derecho a dar la opinión, pues lo puede evitar dando un buen servicio al cliente, dándole seguimiento a esa gente que no está contenta para saber qué es lo que hemos hecho mal, porque también es importante como tener esos feedback de parte de nuestros clientes. Tenemos que entender que parte de las estrategias de las redes sociales también es como no descuidar el tema de personalización y no deshumanizar el servicio y la atención al cliente solo porque es por medio de una red social. Entonces eso tenerlo que tomar en cuenta cuando hablamos de social media marketing. También me recuerdo que estuvimos viendo de la presentación que mencionan aquí ustedes, la 9 y la 10, estuvimos viendo el marketing conversacional, si no me equivoco. Quiero ver, sí, el marketing conversacional es en esa presentación. Ahí pues conceptualizamos, por supuesto, que es el marketing conversacional y decíamos que es como una nueva dimensión también del marketing digital, pero que está basada en las interacciones de la marca con los usuarios, pero de una manera un poco más espontánea a través de diferentes plataformas de mensajería y hablábamos mucho de los chatbots como en el Messenger o incluso también mencionamos del WhatsApp, ¿verdad? Que ahora hay WhatsApp Business o algunas conversaciones que podemos entablar por medio de esta herramienta, ¿verdad? Entonces las conversaciones de marketing son interacciones realmente que vamos a tener con nuestros clientes, ya sea potenciales o actuales, a través de distintos canales para poder conversar con estos prospectos. Podemos hacerlo ya sea mediante reuniones personalizadas, llamadas por teléfono, hacer videoconferencias o videollamadas, como le quieran llamar, correos electrónicos, usar los mensajes instantáneos de estas plataformas que acabo de mencionar, incluso se puede utilizar chats en Instagram y también en Telegram, ¿verdad? Entonces todas estas plataformas nos ayudan a mantenernos en ese contacto directo con los clientes. También dijimos de las estrategias de crecimiento, de la parte siempre conversacional que debía ofrecer, por ejemplo, un mensaje adecuado a la persona adecuada, por supuesto, con la información correcta, por el canal correspondiente, en el momento justo y hacerlo siempre. Es decir, no podemos descuidar. Miren, ayer nosotros subimos una clase de la universidad y les tocaba exponer a los estudiantes sobre las empresas. Tenían que escoger una empresa que hubiera vivido una crisis empresarial. Eso podían hacerlo antes de la pandemia, en la pandemia o pospandemia. Así era la actividad, específicamente, porque era la idea que ellos encontraran como algo reciente, pues, y no se fueran allá por los 1900 de ayer. Entonces, incluso con esa indicación, tuve ahí, por ahí, unos grupos que habían escogido empresas como Vigues, por ejemplo, que fue hace un montón, como McDonald's, que fue hace un montón también. Entonces, yo les dije, miren, yo les voy a ser bien sincera. A mí me gustaría que lo hagamos del 2019 para acá, la actividad, para que encontremos datos actuales relevantes y busquemos marcas nuevas. Porque yo, sinceramente, las otras marcas anteriores, por ejemplo, McDonald's, es una de las marcas que tocamos en otra materia, pero porque hablamos de las franquicias. Entonces, aquí no está, yo no quería que volvieran a tocar esa marca porque no quería, porque ya conozco la historia por la franquicia que vemos en otra asignatura. Entonces, yo les dije, quería algo que fuera más actual y que hablara de las crisis empresariales que pasan en las empresas. Y justamente un, me tocaron Mr. Donut, me tocaron Go Green, me hablaron de Super Selectos, bueno, de varias, de Netflix incluso, de lo que les pasó cuando quisieron subir la, 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 la cuota, que pagara más gente y todo ese rollo. Entonces, me empezaron a, a, a platicar de esto, pero me llamó la atención un, un grupo que me habló de Go Green. Conocen Go Green, ¿verdad? Go Green es de aquí, de Salvador. Entonces, este grupo me hacía mención de que, bueno, entraron en una crisis bien dura por el tema de la pandemia porque tuvieron que cerrar restaurantes de manera indefinida, o sea, no era solo por el encierro que el presidente dio, sino que fue una crisis financiera. Dentro de esta misma crisis financiera, por supuesto, además de que se, se toca el tema económico acá, eh, tuvieron que, hubieron despidos, eh, eh, en, en una cantidad un poco considerable de colaboradores y todo ese rollo. Pero lo más triste fue cuando empezaron a hablar de las redes sociales de esta marca. Porque, eh, yo creo que lo tocamos el tema cuando hablamos de las redes sociales, que siempre es importante como definir qué redes sociales son las que a mi negocio le van a hacer bien, le van a dar un impacto, le van a dar un dato relevante, le van a dar un posicionamiento. Y resulta, y con, y aquí yo realmente desconocía que esta marca tenía Twitter. Y hicieron mucha énfasis en el descuido que las, eh, redes sociales tenían. O sea, además de la crisis financiera que pasaron, hubo una crisis organizacional. En cuanto a que las áreas, no, hay una tipología de crisis, ¿verdad? Que sería entrar en un tema muy amplio, pero para que más o menos entremos en contexto, hay una tipología de crisis que existe dentro de las empresas. Entonces, esta parte, además de la financiera que pasó por pandemia, ellos en la investigación se dieron cuenta que antes y durante y después de la pandemia, ellos ya tenían un problema muy serio organizacionalmente hablando, porque tenían un montón de redes sociales incluidas en esta Twitter y no le daban mantenimiento a las redes. Y lo que estábamos platicando en clases anteriores, la importancia de tener como un community manager, y además una marca tan grande como la de ellos, porque son los mismos de CrevLower y los de Greenhouse, también son ellos. Entonces, es como, vaya, si son las mismas marcas, si son los mismos dueños, y a cada una de sus marcas le abren redes sociales, ¿cuántas redes sociales va a tener esta misma empresa? Si la razón social es ese ADCB comida de todo a la vista, ahí vea cómo le quiera poner la razón social, pero dentro de la razón social, dentro de la cadena, existen estas tres marcas comerciales, que creo que hay una más, pero se me ha ido el nombre, pero las que estoy segurísima son Go Green, CrevLower y The Greenhouse. Y estas tres tienen tres o cuatro redes sociales y de remate, como son la misma empresa, dicen, no, es que el mismo community manager vea todo. ¿Ustedes creen que le va a alcanzar el tiempo a este community manager? Con la magnitud del crecimiento que ha tenido esas marcas antes de la pandemia, no lo va a tener, entonces ahí es donde viene este grupo que investigó sobre estas crisis de ellos, pues resulta, vea, ahí concede que ellos no tenían Twitter en todas sus marcas, pero como solo estábamos hablando de Go Green, resultaba que Twitter tenía no sé cuánto tiempo de no poner nada, y entonces por eso también en Facebook tenían descuida, bueno, era un solo rollo organizacional terrible, pero mi pregunta aquí fue, o sea, en realidad conocemos para qué sirve cada red social, porque también tengo en otra materia, tengo grupos que investigan sobre las redes sociales, y se les asigna una red social a cada grupo, precisamente para que como somos mercadeo, ¿verdad? Somos mercadeo lo que estudiamos, para que todos los estudiantes en estas exposiciones, conozcan más allá de lo que es tener Facebook, o tener Instagram, o tener un Twitter, o tener TikTok, o sea, realmente estas investigaciones se basan en que la gente conozca desde la creación de la red social hasta la finalidad del por qué fue creada, entonces aquí es donde, por eso es que miren, yo cuando pongo estos temas a mí me divierte, porque yo he oído las exposiciones un montón de veces, pero de todas se aprende algo nuevo, de todas hay un grupo que eso no lo dijo, esto sí lo dijo, bueno, entonces yo cuando los voy oyendo, a mí, yo todas las grabo, miren, como cuando son virtuales, todas las grabo, miren, y a veces hasta se las enseño a otros alumnos, porque son súper relevantes, entonces, ¿por qué hacemos este tipo de actividad? Para que todos los estudiantes que están estudiando mercadeo o algo del área comercial se den cuenta, más allá de la importancia de tener una red social, no es solo tener un Facebook y tener mil amigos, vea, no, o sea, realmente es como para qué me sirve a mí el Facebook, y después ver para qué sirve para una empresa, ¿verdad? Porque es de verle los enfoques, entonces ahí es donde nos dimos cuenta, muchos en el área de mercadeo nos damos cuenta que el Twitter no es una red social que le pueda servir a todas las empresas, ellos tienen otros objetivos, persiguen otros objetivos, tienen otras expectativas, otras finalidades, y dentro de esas es el tema de las noticias, de datos que sean impactantes, que a lo mejor no le vamos a dar mucha prioridad si lo vemos en un TikTok, a como si lo vemos en un Twitter, y bueno, entonces a mí me parecía ilógico que Go Green decidiera tener Twitter, porque yo digo, ¿y qué tipo de público persigue? O sea, está bien que tenga Instagram, que tenga Facebook, y si quiere TikTok, porque vaya, los creblowers tienen una segmentación un poco más joven y todo ese rollo, pero no entendí por qué tenían Twitter, y además descuidado, entonces quiere decir que la plataforma no es relevante, de momento que la tienen descuidada. ¿Cuánta gente puede seguir Twitter? Ay, voy a ver, Go Green, voy a ver si tienen Twitter. Nunca van a decir eso. Es un restaurante. Lo que vamos a hacer es, dependiendo de nuestra edad, vamos a buscar en la plataforma que sabemos que es nuestra preferida. Yo quizás lo voy a buscar en Facebook, pero alguien de 25 años probablemente primero busque en Instagram. Me explico. Entonces, ahí es donde yo no entendía. Pero es lo que les digo. Uno va estudiando toda esa parte, y ahí es donde nos damos cuenta de la importancia de saber realmente cómo funcionan las redes sociales para cuando hablamos de marketing. Y esto se habla general, tanto tradicional como digital. Marta Raquel, ¿quiere dar un aporte? Gracias. Miren, estoy haciendo un feedback porque realmente nos vivimos una semana entera. No, solo quería interrumpir un ratito porque he visto bastante de que a veces en el Facebook publican cosas así, digamos, como que para que el presidente o la primera dama se entiende de algo, que quieren que les ayude. Y dicen, si quieren que les hagan caso, vayanse al Twitter, que ellos les contestan ahí, dicen. Y puede ser cierto, porque he visto muchos casos en que, digamos, alguien está en el fondo social, ahí le responden rápido. En cambio, en Facebook cuesta, dicen, de que le responden rápido. Vaya, pero imagínese con ese aporte, acaba de confirmar algo. Realmente el Twitter es para cosas importantes. Es decir, si queremos que nos vean para hacer una noticia, por decirle algo viral, el Twitter puede ser como ese escaparate, ¿verdad? O ese canal, ese puente. Pero que me vaya a decir a mí que el Go Green va a poner una promoción en Twitter, es como, dudo que a alguien le importe ver un dos por uno de Igos, del Go Green, ¿me entiende? O de ensaladas, es como, nadie va a ver las ensaladas en un Twitter, o sea. Entonces, pero es como le digo, habría que ver, porque yo estoy tirándolo al aire como mercadóloga y como cliente criticona, por decirle un ejemplo. Pero habría que ver bajo qué contexto la marca decide tener esta plataforma. ¿Me explico? ¿Qué es lo que busca? Probablemente sea, y quiero pensar, que quizás no es publicidad, sino más bien como estar enterado de noticias como, por ejemplo, de la parte del Ministerio de Economía, ¿verdad? Que puede ser algo relevante para el comercio del país, ellos están dentro de este sector de comerciantes. Quiero pensar que por ahí puede ir que tengan Twitter, pero pienso que no habría necesidad de poner el nombre de la marca en el Twitter, porque con un Twitter personal, uno puede darse cuenta de esas noticias, ¿verdad? Entonces, ahí es donde yo digo, ¿con qué objetivo lo habrán hecho? ¿Con qué? Pero como le digo, en esta investigación de estos estudiantes, ni ellos mismos me sabían dar la respuesta por lo mismo, porque son jóvenes y ellos solo me dicen, la verdad, no sabemos por qué tenían, pero el tema en sí, la énfasis que le daban a su investigación era de que, por supuesto, lo tenían descuidado, de que la propuesta de mejora era o eliminar la cuenta o poner a una persona encargada y etcétera, suponiendo que hay objetivos específicos por lo cual mantener esta red social. Entonces, pero volviendo a la parte por qué mencioné el ejemplo, es por eso, porque tenemos que entender la relevancia realmente de las redes que voy a utilizar para mi negocio, para mi empresa. O sea, si bien es cierto, es una estrategia de crecimiento, tenemos que verlo por el canal que corresponde que me va a dar ese crecimiento, ya, y que me lo dé en el momento justo, ¿verdad? Que yo le voy a llegar al público correcto, de la manera más adecuada, con un mensaje adecuado, pero si solo lo hago porque está de moda, ahí es donde viene y hay gente que se pone a investigar las marcas, como es el caso de muchos estudiantes de las universidades de aquí del país, porque por lo menos yo en la universidad que trabajo, la mayoría, la mayoría de investigaciones que hacemos en las distintas materias que doy con los diferentes objetivos finales, siempre pido que traten la manera de investigar empresas de acá, de acá, ¿verdad? Entonces, es bien raro que, mire, si, ah, por allá me sale algún grupito y dicen, mire, pero es que nosotros queremos hablar, va, está bueno, pues, pero yo siempre les digo, mire, pero si puede, vea, en lo que pueda, trate de escoger algo de aquí. En esta investigación que les digo que me hicieron de la crisis, un grupo me escogió un, una, una marca que ni me acuerdo el nombre ahorita, pero fue una, una crisis bien, bien complicada, porque era de una marca como de diseñadores de ropa y parece que en su publicidad habían ocupado niños y los estaban acusando de acoso infantil, de pederasta, de no sé qué, y bueno, solo porque la, la crisis era algo interesante y yo no la había oído, fue que les dije, ok, dele, me interesa el caso, y la hicieron y la expusieron que hasta estuvo involucrada en las Kardashian y un gran rollo. Entonces, cuando me dijeron, yo dije, ok, hagámoslo, veamos esa, esa crisis, esa crisis empresarial y veamos todos los tipos de crisis que le tocó y afectó, bueno, tuvieron crisis financieras, crisis legales, crisis organizacionales, bueno, hubo de todo ahí en una sola empresa, en un solo caso. Entonces, cuando nosotros estudiamos empresas de aquí, yo les digo, miren, yo lo hago pensando en que usted va a trabajar en una empresa de aquí, pues si le sale un trabajo en una empresa de fuera del país, pues qué bendición, pero también lo hago pensando en que es importante que conozcamos dónde están las necesidades de los empresarios en nuestro país, porque ahí es donde usted como estudiante va a ir a tocar puertas y mire, contráteme, yo como mercadólogo le voy a arreglar este problema que encontré en una investigación que hicimos en la universidad, vea. Entonces, ahí es donde uno dice, ahí estamos, ahí voy, por ahí, por ese lado me puedo ir. Entonces, es con esa finalidad también, ¿verdad? Otra parte que también, bueno, estuvimos hablando mucho de los chatbots, ahí no me voy a detener porque subimos mucho, como dos clases en donde nos enfrascamos bastante en esa parte, y también vimos las características del marketing conversacional, donde hablábamos de la personalización, que debería ser en tiempo real 24-7, ser un personal de escala, ¿verdad? Que nos ayudaran a tener más clientes también, mejorar las tasas de conversiones, y que fuera todo orientado siempre a las expectativas de los usuarios. Después empezamos a ver ya el Indulturing, que es lo que vamos a terminar de estudiar este día, le voy a compartir pantalla, permítame, aquí está, para que podamos ir siguiendo la presentación de hoy. Aquí está. Bien, el objetivo de la sección es que al finalizar esta sección, conozcan ustedes las mejores técnicas para nutrir la relación con los visitantes a su sitio web, a fin de convertirlos en clientes. Todas las empresas, eso es lo que queremos, ¿verdad? Independientemente la plataforma que utilicemos, lo que nosotros buscamos es precisamente mantener, ¿verdad? A nuestros clientes, a nuestros visitantes, nutrir la relación entre cliente y empresa. Todas las empresas, independientemente, como les digo, la plataforma, o independientemente los canales de comunicación que utilicemos, o independientemente incluso, me voy a atrever a decir, del tipo de marketing que usemos, sea tradicional o sea digital, siempre, todas las marcas, todas las empresas lo que quieren es nutrir la relación con los clientes. No les voy a llamar visitantes ni usuarios porque nos vamos solo a lo digital. Les voy a llamar clientes para que nos vayamos a todo lo que engloba, ¿verdad? Ahora, por eso es que parte de la nutrición de las diferentes marcas tiene mucho que ver, por ejemplo, con todos estos merchandising de fidelización que hacen las marcas. Y los merchandising ya no solo son de manera presencial, ya muchas empresas ya hacen merchandising también digital, es decir, toda la tipología del merchandising, que el visual, que el editorial, que el de seducción, que el de fidelización, todos estos merchandising, antes se le veía más enfocado a la parte presencial, a la parte punto de venta físico. Pero ahora también tienen que darle un auge a la parte digital. Y el marketing visual, por ejemplo, el merchandising visual en la parte digital es súper explotado, o sea, se puede hacer maravillas. Entonces, en la parte de la nutrición, ahí es donde podemos como aperturar o darle como, quiero ver, quiero usar una palabra, como aprovechar, vaya a aprovechar todo lo que el merchandising de fidelización puede lograr en una marca con sus clientes. Por ejemplo, la típica de los tradicionales es que usted a su establecimiento le dé una tarjetita al cliente y este cliente selle cada vez que llega a hacer un servicio y que después de tantos sellos, usted gane algo. Entonces, eso fideliza, pero con tanta tecnología y evolución que hemos tenido, las marcas han tenido y se han visto obligadas a hacer todos estos planes de fidelización de manera digital. Es decir, por ejemplo, usted va, lo creo que les mencioné, va a la gasolinera uno y a usted ya no le preguntan cuántas veces va llegando ni le sellan una tarjeta, sino que le dicen que escanee el QR del colaborador que le despachó el combustible y en el momento usted puede ganar algo o puede ir ganando puntos, que esos puntos después son más premios. En los cafés, por ejemplo, el de Coffee Cup también manejan su de Coffee Car que da puntos y premia también en el momento por cada recarga que usted haga dependiendo el monto, así es el premio que le dan en el momento. Y además acumula puntos que después puede cambiarlos dentro de la cafetería. En la San Nicolás también manejan este tema de los puntos que usted compra y le llaman los nicopuntos y usted va acumulando puntos y esos puntos después puede comprar con ellos. Entonces, todo ese tipo de, de, digamos, programas de lealtad que es merchandising de fidelización, al final, ¿qué es lo que busca? Nutrir la relación con el cliente. Eso es la finalidad, o sea, o a usted que le interesa estar regalando cosas a la gente. No, vea, porque no somos empresa de calidad, vea, pero ¿por qué lo hacemos? Porque no lo vemos como un regalo, lo vemos como premio. O sea, queremos premiar la lealtad de nuestro cliente, pero no solo porque somos buena gente. No, hay una finalidad. ¿Y cuál es la finalidad? Nutrir la relación con los visitantes. Nutrir esa relación de que, mire, son miles y miles de clientes los que me visitan. Nunca me voy a aprender los nombres. Probablemente en una gasolinera 1 tal vez no se van a aprender los nombres de los mil clientes que los visitan en el mes. Probablemente no. Probablemente solo se aprendan los que llegan bien seguido, los de la zona, los vecinos, los que entran a comprar donas, los que se toman un café ahí, los que pasan leyendo el periódico ahí en el punto de venta. Probablemente, y no vaya a ser que todos los colaboradores se lo van a aprender. Probablemente se lo aprenda la fulana, que es la que me vende el café todos los días. Y el mengano, que es el que me echa gasolina a mí siempre. Pero los otros siete bichos que están en pista ni saben ni que existen. Me explico. Pero esto, por eso es que como es bien difícil lograr una personalización de todos los colaboradores de una empresa hacia todos los clientes de una empresa, es como, es como por eso en las capacitaciones le dicen a cada empleado. Mire, usted nunca se va a aprender cien nombres, ¿verdad? De los cien que vienen a echar gasolina en el día. Pero apréndase de los siete que usted atendió. O por lo menos de los tres que usted ve que más vienen. Me explico. Porque es casi imposible que nos aprendamos. Pero cuando usted gasta un montón, ese se lo aprenden rápido. Ese no lo dude. Si usted fuera de los que echa cien dólares de combustible, se lo van a aprender su nombre. Eso no lo dude. Si usted llega a fuliar cada semana ese carro, ese van a saber su nombre. Eso no lo dudamos. Pero por lo mismo, porque somos una gran cantidad de clientes, las empresas es que tienen esta parte de la nutrición. Es como este lead nurturing que buscan tanto de manera presencial como de manera virtual o digital. Entonces, ese es el objetivo de la sección. Que entendamos por qué las empresas están buscando nutrir la relación con los clientes o con los visitantes. Entonces, con esa introducción pequeñita, creo que hemos entendido la importancia de esta parte de la nutrición. Entonces, ahora, al hablar ya del lead nurturing, aquí, digamos que este ya es el arte de desarrollar esas relaciones. ¿Cómo las vamos a desarrollar? Con las bases de datos. Así de simple, con las bases de datos. Miren, es tan bonito llegar, por ejemplo, a un establecimiento donde usted compra. Y, bueno, me encanta pasar al autoservicio de la San Nicolás. A mí me encanta. Yo pido a domicilio, pero cuando me toca salir, porque sé que voy a comprar poco, y digo, voy a pasar paso al autoservicio de la Constitución. Y, me encanta porque lo primero que le preguntan a usted es, bueno, le dan su speech, vea, el saludo bonito, normal, le dan la bienvenida de llegar ahí. Y lo primero que le preguntan es su DUI. Y se lo preguntan sin que usted haya pedido nada. ¿Pero por qué? Porque estas personas están totalmente capacitadas para decirle al cliente, mire, denme su DUI porque le quiero llamar por su nombre, pero no se lo quiero volver a preguntar. Porque probablemente usted pase aquí bien seguido y yo no me pueda su nombre, no me acuerde de su nombre. Y hay clientes que son como bien sensibles en esa área, ¿verdad? Es como, uy, yo paso aquí, no se puede mi nombre. Hay otros que no, pues, otros que sabemos que es bien difícil, pero hay otros que son súper sensibles. Entonces, estas señoritas y caballeros de la San Nicolás están capacitados para preguntarle su DUI. Y se lo preguntan. Y cuando se lo preguntan, usted lo pone y les aparece inmediato su nombre. Y desde ese momento ya nunca más le dicen señora ni señora. Le dicen si acaso señora, pero con todo y su nombre. ¿Verdad? O como usted aparezca en su DUI. En mi DUI, por ejemplo, aparece que tengo una maestría. Pero no me dicen, mire maestra. No me dicen así, vea. Sino que a veces me dicen, mire, niña Glenda o señora Glenda. O algunas me han dicho lic por ahí. Entonces, es como licenciada Glenda. Entonces, es como, ahí va a depender de cómo ellos estén capacitados. Pero hay muchas empresas que le dicen, mire, trate la manera de no decirle el título. Porque hay gente que es bien sensible con eso. Unos no les gusta. Otros a lo mejor no lo tienen y se sienten ofendidos. Y bueno, hay una capacitación hasta para eso. Entonces, ¿por qué se van a buscar la base de datos? ¿Por qué les interesa poner el DUI? Porque saben que ahí van a encontrar hasta la última compra del cliente. Y entonces eso hace que usted pueda romper el hielo con alguien. Dice, mire, yo me acuerdo la última compra que hice fue hace poco en las vacaciones y pasé. Y me acuerdo que le dije a la señorita, le di mi DUI, se empezó a referir por mi nombre. Y le dije, mire, vengo a comprar tal pastilla. Es una pastilla que yo tomo para la presión. Pero fíjense que no me acuerdo, Liz, si la última compra la hice de 40 o la hice de 20, 20 MG. Dice, no se preocupe, ahorita le verifico yo cuál fue la última. Hasta le voy a decir qué fecha la compró para que vea cuánto se tardó en venir. Me dice así allá. Entonces, en teoría no me debería de tardar más de un mes porque son 30. Entonces me debería de tomar una por día. Pero como se me olvida, o a veces me tomo la mitad, entonces me dura un poquitito más. De hecho, me dijo, mire, la última vez que vino fue en enero y acabó de ir ahorita en abril. Es como imposible, vea, no debería. Entonces ni quise entrar en detalles del por qué fui en enero y después, no me acuerdo. La cosa es que al final viene ella y en esa última compra me supo decir cuánto era el MG que tenía que comprar. Entonces, eso solo logra esa base de datos. Entonces, esa base de datos es el arte, es la herramienta en la que nos va, miren, plata. Todas las bases de datos son plata, es dinero. Esa es la mejor herramienta de un vendedor. Entonces, en esa base de datos podemos encontrar esa llave, digámoslo así, para ir forjando estas relaciones. Y entonces, la nutrición es un poco más sencilla. ¿Daniel? Hola, licenciado, buenas noches. Es muy interesante lo que nos está comentando. Con relación, cuando usted lo estaba mencionando, rapidito, en un momento, se me viene a la mente la palabra base de datos. Porque yo en mi trabajo lo utilizo muchísimo para diferentes, para otro tipo de cosas, ¿verdad? Pero sí, a la mente lo primero, base de datos. Ahora, la pregunta es si un emprendimiento o un negocio pequeño, ¿qué tan conveniente es utilizar en la base de datos también? Bien, porque así como usted pone el ejemplo de las farmacias de Nicolás, que son una gran cantidad de clientes y que de ahí le sacan provecho para atender a sus clientes, en una empresa pequeña o un emprendimiento, ¿qué tan factible o no sería utilizar la base de datos también? ¿Utilizar o realizarla? Realizarlas, realizarlas. Vaya, miren, yo de hecho le voy a decir que a los emprendimientos pequeños es a los que más se los recomiendo, Daniel. Porque esa es su forma que usted puede ir haciendo su crecimiento. Obviamente, miren, al inicio siempre se va a ver como, ay Dios mío, de aquí que tenga mil. Es como siempre, ¿vea? Siempre es como, yo les digo, yo empecé en esto de la educación desde el 2015 y yo empecé con, ¿qué? 75 alumnos. Y yo decía, algún día, algún día yo voy a tener una gran base. Y la tengo, ¿saben? Por eso es que yo no, cuando no logro terminar mi proyecto del blog, me frustro, porque yo sé que yo tengo un montón de clientes que pudiera beneficiar con un blog académico como el que quiero tener. Entonces, ¿por qué tengo todos mis alumnos con los primeros que empecé con INSAFOR? O sea, tengo como sus nombres completos, sus correos electrónicos, probablemente algunos teléfonos que ya no existan, pero ahí están. Y así, ¿verdad? Y algunos, y de la universidad con mucho más, porque la universidad cada vez que nos da materia, vamos haciendo nuestro, tenemos nuestro listado de inscripciones de cada materia que nos dan. Y ahí viene el nombre completo, el carnet, el correo, el teléfono, bueno. Y como yo también hago Classroom en cada aula, tengo todo hasta el correo personal de los alumnos y también hasta el correo institucional de Teams. Entonces, es como, ahí, irla creando, Daniela, en el momento se la va a ver bien difícil y bien a largo plazo. Pero sí es importante porque en algún momento, cuando usted menos sienta, la va a tener más grande. Y además, esto, eso le va a ayudar, cuando son emprendimientos chiquitos, es hasta más, digamos, no quiero usar la palabra fácil, porque la verdad es que si fuera fácil, cualquiera lo haría. Pero, es como. Tal vez sería la palabra más manejable. Exacto. Es más manejable o es porque se pueden aprender más nombres. O sea, podemos identificar más a los clientes porque son pocos. Y las bases de los emprendimientos pequeños, lo que nos ayuda es como que vayamos haciendo una pirámide. Es decir, bueno, a Marta Raquel es mi cliente, pero Marta Raquel me trajo a Teresa y me trajo a Daniel, por decirle algo. Después ya a Teresa Elizabeth, ahora me trajo a Pedrito y también me trajo a Juancito. Ir haciendo como hasta en tipo pirámide su base para que usted vea también cómo ha sido su crecimiento. Porque allí también va a identificar si el crecimiento es porque su cliente le han llevado referidos y hay clientes promotores. O si es porque los clientes realmente nos han visto en alguna feria de emprendedores. O porque me siguieron en las redes. O porque alguien me recomendó en las redes. O porque yo fui a hacer publicidad a la radio. O porque yo fui un día a volantear. O porque hice perifoneo. O todo eso. Y ahí usted va identificando, Daniel, hasta qué herramientas va a utilizar para ir viendo el crecimiento de su empresa. Entonces, y después eso le va a ayudar para saber qué estrategia de lead nurturing va a usar. Si va a usar, bueno, la verdad es que tengo más clientes porque me traen. Ah, entonces dice usted, quizás voy a ocupar un programa de lealtad para los referidos. Y voy a premiar a todos mis clientes promotores. O sea, ¿cuáles son los clientes promotores? Los que me traen más clientes. O sea, hasta eso le ayuda a definir, Daniel, cuál va a ser su mejor programa de fidelización para sus clientes. ¿Verdad? Y ahí usted dice. Ok, ok. Si estos se van de boca en boca, me conviene más hacer un programa de lealtad para mis clientes promotores que poner una tarjeta digital, por decirle algo que acumule puntos, vea. O me conviene, o si la voy a hacer, pero la voy a hacer porque quiero premiar a mis clientes promotores. Por cada cliente que usted me traiga, yo le voy a dar un punto, o le voy a ir acumulando, o le voy a dar un descuento, dependiendo del programa que usted quiera implementar. Entonces, yo sí recomiendo, Daniel, que aunque sea pequeñito el negocio, es mejor todavía. Porque, y cabal, lo que usted dice, o sea, la San Nicolás es un monstruo. Pues, ellos, si no tuvieran su tarjeta VIP de San Nicolás, no pudieran tener la base que tienen hoy en día. Porque esa también la venden. Esa cuesta cinco dólares al año, Daniel. No es que le tiene cualquier hucho, tampoco. Solo les tenemos lo que pagamos los cinco dólares. Entonces, cinco dólares. Sí, sí, es cierto. Es cierto. Pero la verdad es que, imagínese, todavía nos cobran por estar en la base. ¿Sí o no? Si usted lo ve así, le cobran cinco dólares al año por estar en la base. ¿Qué tal eso? Todo el negocio. Y ellos son los que se están nutriendo bien galán. Y ellos son los que están, el in-nurturing que hacen, además de que lo hacen para nutrir las relaciones, se lucran. Económicamente. Porque nos cobran por estar ahí metidos. Nos cobran para que sus colaboradores me digan mi nombre cuando me atienden. Imagínese. Si lo vemos de ese lado crudo o mercadológicamente hablando, pagamos por estar ahí. Y ellos mismos también tienen alianzas con bancos, ¿verdad? Porque gracias a eso, también ellos, el agrícola tiene su tarjeta de la San Nicolás. Y usted, ¿a quién cree que se lo ofrecen primero? Se lo ofrecen primero a todos los tarjetarientes de ellos que tienen en cuenta. Y además, si hacen match con la San Nicolás, esos son los primeros que van a tocar en la base. Porque ya tienen una referencia. ¿Verdad? Ahora ya no quiere decir que no van a tocar a todo aquel que no tiene cuentas con el banco. ¿Cómo no? Pero ya lo dejan de último, digamos. Porque a veces los que no tienen, pues es más difícil comprobar ingresos. Es otro rollo con los requisitos y bla, bla. Pero siempre sirven. No es que no, no es que los desechen. Pero primero se van con su segmento, con la gente que cumple el perfil para tener la tarjeta de crédito del agrícola. ¿Verdad? Y entonces es como todo es una cadenita de beneficios y siempre es para la marca. No quiere decir que el cliente no salga beneficiado. Porque si salimos beneficiados también. Pero no es gratis, pues va. No es que amanecimos con ganas de darle una tarjeta de crédito solo porque va a comprar las San Nicolás a cada rato. No. Entonces todo eso parte de tener una buena base de datos, Daniel. Entonces yo sí siempre recomiendo. De hecho yo en Marketing 1 doy este tema de la base de datos, solo de la base de datos. Y yo siempre recomiendo. Imagínense que la doy en Marketing 1 en primer año, bichos que van saliendo de bachillerato. Y tenemos ese contenido en la planificación porque es por eso. Porque hay que ir explicando básicamente por qué es necesario tener una base. Porque a veces hay alumnos que tienen emprendimientos desde que salen de bachillerato. Y otros que buscan empleo. Y lo primero que les sale es ventas por el área que estudian. Entonces, y entran a su primer empleo de ventas y de cero. Y le dicen, tiene que hacer su base de datos si quiere tener clientes. Y se paniquean, y se friquean. Y no en todas las empresas le dan una base porque empiece. Entonces eso se da en Marketing 1, por ejemplo. Entonces sí, Daniel. Yo sí la recomiendo. Y es mucho más fácil empezarla así de cero a que me la den ya empezada. Por lo que le voy a decir por qué, Daniel. Porque hay muchas bases que a veces están desactualizadas. Y en todo lo que la depura, pierde tiempo. Aunque siempre es necesario. Va a haber un momento después que aunque su emprendimiento empezó chiquito. Probablemente un día su base ya tenga mil clientes en la base. Y probablemente de esos mil, cincuenta ya no estén. Pero esa depuración se hace cuando ya tenemos una base más grande. Siempre se va a ir depurando. Siempre es bueno hacer esa. Y si se pueden recuperar, algunos se recuperan. Y los que no, pues se depuran. No, porque tampoco vamos a tener basura en la base de datos. Y digo basura no porque el cliente ya no valga. Sino que porque ya no existe el contacto. Entonces ya no me sirve. Solo estoy teniendo, no se trata de tener más números. Si no tener los números, ¿verdad? De eso se trata. Entonces lo primero que también debemos de saber es que la nutrición de leads o de clientes es vital para cualquier herramienta de marketing, ya sea digital, ya sea inbound marketing, ya sea tradicional. Porque representa, fíjense lo que representa. La oportunidad de dar valor a los clientes para que pueda crecer también nuestra empresa. Para poder convertir a estos clientes en, digamos, o más bien guiar a estos clientes en una ruta como seguro. Para lograr justamente tener esa nutrición con ellos. La nutrición de leads es como ese proceso de cultivar relaciones con los prospectos con el objetivo de concretar siempre una cita comercial o una compra o una venta. Cuando ellos ya estén listos también para hacer negocios. En la práctica, el día a día del inbound marketing, el lead nurturing se encarga de interactuar con los prospectos para guiarlos e incentivarlos a concretar una acción específica. ¿Cuál sería la acción específica? Pues que me compre, ¿verdad? Que cerremos el negocio. Entonces la gran ventaja del lead nurturing es que podemos ofrecer contenido de valor en el momento oportuno. ¿Por qué? Porque yo voy a elegir cómo quiero nutrir mi relación con el cliente. Ya sea que si lo voy a hacer por redes sociales porque le voy a dar un programa de lealtad. O porque lo voy a poner a participar en algo. O porque le voy a mandar información relevante. O porque le voy a mandar de repente una encuestita para que me diga qué le gustaría. O sea, dependerá también de lo que queramos nutrirle al cliente para que sepa que seguimos ahí pendientes de él. Otra cosa de los beneficios tienen que ser visibles. O sea, siempre son visibles. Las encuestas demuestran que invertir en campañas de nutrición pueden aumentar en un 50% el monto de las ventas de una empresa a partir de todos esos contactos en línea. Entonces, eso, fíjense, a un costo de por lo menos 33% menor que el de adquirir nuevos contactos. Según datos, fíjense que decían en una revista, en un artículo, creo que lo tengo, lo voy a compartir, que esos datos podrían ser relevantes a partir de una investigación que habían hecho en una, creo que es una revista. Y en esta revista decían que siempre es mejor, lo que yo les decía, como tratar de hacer crecer nuestra base por medio de los clientes que ya tenemos. Porque es más seguro y es más rentable. Entonces, es decir, que además de aumentar las oportunidades y las conversiones, además se bajan los costos de adquisición de clientes nuevos. Imagínense, porque no es usted el que los anda buscando, sino que otros clientes se los trae a usted, ¿verdad? Entonces, el rol de la nutrición y el motivo para utilizarla es que se deja a los líderes más listos para avanzar a la siguiente fase en nuestro embudo de ventas. O sea, con ese recurso ellos maduran en la intención de comprar, mientras además reciben información, porque estamos nutriendo siempre al cliente con información, entonces es pertinente, ¿verdad? A cada una de las etapas que va en el viaje, en el proceso de compra. Entonces, hay aprendizaje, hay reconocimiento del problema, hay consideración de la solución, hay una evaluación siempre y una compra al final, ¿verdad? Que es el proceso que el cliente vive cuando entra al proceso de compra. De esa manera, el vendedor no pierde su tiempo en el abordaje a contactos que aún no están listos para ello, y es lo que yo le decía, que tener bien identificada nuestra base solo se involucra cuando los líderes realmente están más adelante en el proceso de compra siempre, y así podemos ser como más proactivos atendiendo a los clientes más avanzados. Y a la vez, nos deja también como, nos deja rentabilizar sobre el cliente con un poco menos de interés, actuando solo con un apuntador de pedidos, ¿verdad? Si un esfuerzo grande requiere de atención en este caso. Entonces, toda esa parte es lo que implica el tema del Nier Nutri, ¿verdad? De ahí, acá lo que les puedo mostrar, pues es como un gráfico, ¿verdad? Acá, acá, si ustedes ven, habla de la intención de compra y de la capacidad de compra. Entonces, si se fijan en la parte de nutrir, lo dejan en medio de, porque no podemos dejar de hacerlo. O sea, es decir, esto es parte de lo que una empresa debe de trabajar. ¿Y qué es lo que busca en este trabajo automatizado de la nutrición? Vender, retirar pedidos, concretar, concretar esta parte de los negocios. Ya, es decir, tener un fin, que es la decisión de compra en el recorrido. De ahí vienen los beneficios de utilizar también una campaña de nutrición de leads, ¿verdad? Algunos beneficios los pueden ver aquí en pantalla. Facilidad de ahorro de tiempo de los profesionales. Enviar emails segmentados y relevantes, porque la base tiene que estar también segmentada. Establecerse, y ojo, que no digo que vamos a borrar contactos. No. Pero si la podemos manejar con filtros, la manejamos con filtros. Es decir, clientes, por ejemplo, si yo vendo tarjetas de crédito y tengo una base de datos, lo mejor es tener esa base segmentada. Es decir, de este cliente a este cliente, yo ya identifiqué que es categoría A. ¿Cómo califique eso? A, porque este cliente trabaja en estas empresas y además tienen este tipo de cargos y este tipo de salario. La categoría B, la categoría C y así, a eso me refiero. No es que usted, ay, a los de la C no les voy a vender, la voy a eliminar la celda. No, no la va a eliminar nunca. Eso no se elimina. Usted no sabe cuándo la va a necesitar. Probablemente en el banco con la tarjeta que usted quiere vender no le sirva. Pero, ¿y qué tal que otro día lo mandan a vender libros? O se mete a trabajar en una empresa de telefonía. O qué sé yo, hay bases que después de un año usted ya las puede utilizar en otra empresa o en la competencia. Porque las empresas también se respaldan con los contratos de confidencialidad. Y si la base se la dio la empresa, la base no se puede tocar. Pero mire, es imposible detectar si un colaborador ha hecho una copia de esa base en alguna cuenta personal. Eso es imposible. Para lo que sirve el contrato es para que si eso ha pasado y digamos, vaya Marta Raquel, yo la contraté en el banco. Y le di una base. Pero Marta Raquel duró dos años en el banco y se fue. Y se fue para la competencia. Yo no puedo evitar que Marta Raquel en esos dos años haya hecho una copia de esa base. Lo que sí puedo evitar es que Marta Raquel no la use durante un año, ni en la competencia, ni en ningún lado, por medio de un contrato de confidencialidad. Y que si ella lo usa y nos damos cuenta, puede repercutir en acciones legales. ¿Me explico? Y eso lo hacen muchas marcas, incluso cuando no manejan bases. Simplemente usted trabajó en claro y le dicen, bueno, mire, en un año lo despiden y en un año le dicen, en un año puede trabajar en Tigo. Antes no. Porque el contrato de confidencialidad, si lo dice y usted lo firmó cuando lo contratamos, porque usted no se imaginó que iba a durar tres meses ahí, o un año o seis meses. Lo mismo es en los restaurantes que manejan recetas. Por ejemplo, ¿cómo usted va de...? Vaya, díganme usted, si yo trabajo en el Descófrica, ¿cómo Teresa siendo mi jefa va a impedir que si yo ya me aprendí y tengo aquí en mi cerebro las recetas del taro, del green tea, del smoothing, de qué, ¿cómo ella va a evitar que yo vaya y me compren los materiales para hacerlo yo en mi casa? Ella no lo va a poder evitar. Pero lo que sí puede evitar es que en el contrato de confidencialidad yo no pueda comercializar esos productos con esas recetas específicas. ¿Me entiendo? Entonces, todo eso es bien delicado. Entonces, ahí es donde viene esa parte de tener bien segmentados nuestras bases, precisamente porque no sabemos cuándo las vamos a volver a utilizar. No podemos desechar a nadie, no podemos eliminar clientes, no podemos. Lo que podemos es depurar después de una revisión exhaustiva, es decir, una revisión que compruebe que ese correo ya no funciona, que ese número de teléfono ya no existe, que esta persona se ha desaparecido del mapa, ahí sí, pero eso es uno por uno, gente. En un momento de que tenga libre, porque es bien difícil estarlo haciendo de manera diaria o periódica o muy constante. Los otros beneficios, y con esto voy a cerrar y mañana los vamos a ver uno por uno, es que establece seguimiento de modo organizado, disciplinado, genera también mayor número de oportunidades, genera oportunidades más calificadas, porque hablamos del tema de los referidos, además ventas mejores y mayores, y la capacidad de analizar los resultados y ajustar el proceso. Mañana voy a explicar uno por uno de estos beneficios, y además vamos a ver los 10 pasos del proceso del inútil y uno por uno también. Mañana terminamos este tema, definitivamente mañana lo terminamos, y pues si todo sale bien, vamos a ver es marketing. ¿Verdad? Es tema nuevo. ¿Verdad? ¿Preguntas? ¿Vamos bien? Bien, mañana nos vemos siempre a las 8, y recordarles que verifiquen por favor en la plataforma los laboratorios de esta sección, porque si no me equivoco son 3 más un examen final. Entonces, si ustedes quieren esperar que terminemos los 4 temas de la semana para hacer el examen final, ok, pero los laboratorios avancemos, por lo menos el primero, ¿verdad? Entonces, nos vemos mañana, les agradezco por estar aquí, me alegra mucho que hayan venido con bien, y pasen feliz noche, y nos vemos mañana. Gracias, igual. Gracias por los aportes que tuvieron ahí los compañeros, feliz noche. Gracias, igual, feliz noche. Igual, buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias por ver el video.